La realidad mexicana hace que cada vez haya más gente cenando sola en casa. Y es por eso que los servicios de delivery son tan importantes. Pero mientras estos te prometen llevar todo... Te llevamos a lo que sea, a donde sea. ¿Y un amigo con Marco? Bueno, puedes pedir casi de todo. Nunca han entregado lo más importante para estas reuniones. Los amigos. Hasta hoy. Presentamos Friends Delivery. El delivery donde te llevamos la cena, la cerveza y la compañía. Para hacerlo suceder, desarrollamos un sidecar que se adaptó a las motocicletas de Tadá Delivery. Y con la flota lista, integramos el servicio a nuestra plataforma. Lanzamos la iniciativa con Javier Ibarreche. Me voy a subir aquí. Uno de los influencers más trendy de Latinoamérica. ¿Qué pedo es pagar un carrito de agua? Después del lanzamiento, todo el mundo se quiso sumar. Y nuestras motocicletas salieron a la ciudad. Reunimos a miles de amigos y ahora los seguiremos reuniendo alrededor del mundo. Porque el ingrediente más importante de las cenas son los amigos y, por supuesto, Té L'Artois. ¡Gracias! Gracias. Gracias.